y es momento de iniciar con todo el contenido de agenda cultural y a ustedes el evidente es gracias por continuar con nosotros conectados aquí en la agenda siete de mediana ya estamos preparadas con toda la agenda cultural además de que es viernes y el invitado de hoy me encanta porque para esta época del año siempre los cucuteños ya nos vamos preparando para vivir una de las fiestas que más han generado tradiciones en los últimos años y es el festival la perla del norte el festival vallenato si bien es cierto no somos una región muy caribe muy costera si hay que decir que el vallenato nos encanta a los santandereanos y cuando hablo de santandereanos estoy reuniendo al gran santander bucaramanga el área metropolitana los municipios de santander cucuta el área metropolitana y norte de santander nos acompaña en esta oportunidad un invitado de la casa muy querido en cada una de las versiones ha estado aquí en nuestro set de agenda siete am jairo cárdenas el director de comunicaciones del festival la perla del norte de ese festival vallenato jairo que bueno tenerlo y traerle el sabor impreso este fin de semana agenda siete am yo súper contento de estar aquí presente para contarles de lo que es la séptima versión del festival vallenato la perla del norte que este año se va a realizar de una manera majestuosa y se va a tener homenajeado como hemos venido realizando y se trata del artista internacional jorge celedón que estará con nosotros en la ciudad de cúcuta para antelarle lo que se viene a nuestro festival en esta séptima versión que ya se ha venido desarrollando durante todos los años y bueno es algo que hemos preparado que será del 23 al 26 de agosto hombre ya la séptima versión ya siete años consecutivos y llama mucho la atención porque aún en pandemia ustedes se diseñaron toda una estrategia para que las personas pudieran participar disfrutar de excelentes conciertos desde la virtualidad vamos a poner en contexto a nuestros televidentes porque ha sido un festival que no ha parado y que ha estado ahí poniéndoles sabor a todos los cocoteños claro que sí para que cúcuta sepa y todos los televidentes que los observan hemos venido desarrollando el festival desde 2017 hemos traído grandes artistas como poncho zuleta estuvo presente el año pasado ha venido noche de compositores que hemos venido realizando donde los que crean las canciones los traemos de grandes éxitos como este año estará presente roberto calderón también ha venido rafa pérez artista de música vallenata estado presente beto zabaleta fabián corrales en cada edición hemos tenido como esos artistas que representan a la a la música vallenata para que cúcuta sepa que aquí hacemos el festival en saliendo de pandemia del 2021 su el homenaje a iván villazón y en ese año de pandemia que fue bastante complicado también hicimos algo en la virtualidad que realmente tuvo gran alcance porque fue todo a través de las redes sociales donde los acorreros mandaban vídeos nosotros lo subíamos a instagram a facebook y se pudo dar como esa visibilidad de cuáles son los cuatro aires de la música vallenata que muchos escuchan el vallenato pero no saben realmente cómo es esa trascendencia y es admirable lo que ustedes han realizado porque llevan siete años de trayectoria y en pandemia no dejaron de presentar este festival de vallenato se trasladaron a lo digital y es algo muy admirable que ustedes han realizado el festival de la perla del norte pero en este año específicamente cuáles son los actores las personas que van a estar ahí presentes claro que sí queremos hacerle la invitación para esta séptima versión que se realizará del 23 al 26 de agosto ya estamos preparados para todo lo que vamos a hacer será homenaje al artista jorge celedón que estará presenta en la ciudad de cúcuta estará artistas cucuteños invitados también que se están confirmando como tal para que hagan su presentación artista también que hará parte del festival es albert montiel que estará realizando su lanzamiento y dentro del marco del festival se hará en el plaza de banderas el sábado 26 ahí será como el concierto principal durante los días del 23 al 26 son los concursos que que hacemos totalmente como de a coronero aficionado a coronero profesional a coronero infantil canción inédita y piqueria esos son los concursos que las inscripciones están abiertas para que los acorreros puedan participar a través de la página web se pueden inscribir en www.festivalperladenorte.com esto es una plaza buena para el artista vallenato santander norte de santander siempre por excelencia quedan marcados no solamente en los conciertos sino en las visitas a medios los free press que normalmente se hace ahora siete años ya son experiencia que dicen los artistas en valledupar en otras regiones del país de este festival realmente ha sido beneficioso para todos tanto para los concursantes que es el esencial del festival donde muestran su talento en participar con los cuatro aires que son el paseo la puya el merengue el son los compositores también que vienen a mostrar sus canciones si la piqueria que son los que versean también muestran su talento en la región y se da a conocer que es la cultura vallenata y a partir de ahí se hacen los conciertos que son los artistas también que tienen su proyección comercial usted mencionaba hace un momento que se puede registrar a través de su página web eso tiene algún costo o cómo es el proceso de inscripción bueno a los a las personas que están interesadas en participar o inscribirse en el festival en las diferentes categorías es totalmente gratis es a través de la página web o pueden seguirnos en las redes sociales como arroba festival perla del norte y ahí le brindamos toda la información como el reglamento participar que ofrecemos como festival para que tengan ellos su manera más fácil de poder venir a la ciudad porque bastante se complica venir de otras ciudades porque han venido participantes de barranquilla de bañuel par de la guajira que vienen a mostrar su talento en la ciudad de cúcuta como lo hacen otros festivales ahora jairo usted lo dice hay personas que vienen de otras regiones del país en donde el vallenato los hace vibrar y muchos de ellos crecieron con el vallenato con esos ritmos con esos versos en norte de santander han salido y se han orquestado talentos importantes en el festival claro que si hemos tenido reyes cucuteños que también se han cortado ya son reyes en la ciudad de vallegupar como un muchacho que ahorita se coronó en la categoría juvenil si no me equivoco en vallegupar se llama Kevin Noguera que aquí lo tendremos como invitado también para que hable del festival lo que ha sido para él de gran importancia y lo que ha logrado en el de vallegupar que es el máximo representante para nosotros en la música vallenato y ya hablamos de los actores que van a estar presentes los cantantes los grupos que van a estar ahí en ese festival de vallenato pero ahora hablemos de los espectadores hay algún rango de edad pues digamos como requisito para los que quieran participar de ese festival de vallenato normalmente nuestro festival es totalmente gratis durante los días durante el día como el concierto principal es el sábado 26 en la noche les cuento el cronograma como tal el 23 es el lanzamiento del festival la rueda de prensa donde están todos los medios invitados el 24 como tal que es un día el día jueves de agosto ya hacemos como la inauguración de las categorías pueden ir niños con sus padres eso se va a realizar en el centro comercial ventura plaza que es uno de los lugares donde hacemos el festival el día viernes 20 25 se realizará en el parque santander obviamente es como el centro de cúlcuta donde todos estamos presentes y pueden observar de esta actividad y el sábado 26 de agosto se realizará en plaza de banderas como tal tendremos muchas exposiciones gastronómicas de carros antiguos muchas actividades que en el cronograma se las estaremos compartiendo a través de nuestras redes sociales y aquí también les contaremos claro además de que el canal tro siempre ha estado ahí en esa versión siempre hemos sido uno de los impulsores de este tipo de actividades y este año no es la excepción por supuesto con todo nuestro equipo de producción estaremos ahí apoyando este festival la perla del norte aprovechamos para enviar un saludo especial a nuestro compañero y gran amigo lucho rojas que también ha estado muy vinculado con toda esta iniciativa de el festival bañenato ese es el preámbulo para que las personas se registren se inscriban pero sé que durante el transcurso de este mes que nos resta para el festival pues ustedes van a estar acompañándonos en nuestro set de agenda 7 am haciendo la invitación a nuestros televidentes finalmente nuevamente aquellas personas interesadas en participar la página web y todas las indicaciones para poder registrarse bueno agradecido siempre con canal tro por acompañarnos durante todos esos siete años en el festival la perla del norte en transmitir las finales en cada uno del cubrimiento que hacen de nuestras actividades realmente es muy importante porque apoya a nuestro festival y a bueno todas las actividades culturales y e invitados a los participantes a que se inscriban a través de la página web www.festivalperladenorte.com ahí se puede inscribir para nuestro festival a participar en las categorías de coronero aficionado profesional infantil canción inédita y piqueria son siete versiones de este festival de vallenato en cada una ustedes pues se han realizado diferentes presentaciones personas que han estado ahí digamos incorporando este festival pero qué es lo que lo hace diferente de las otras versiones cada vez es más importante porque hay esa ansiedad de superar la anterior si de seguir recogiendo el público norte santandereano que se involucre con lo que es la música vallenata y cada una de las cosas que son tradicionales de nuestro festival tenemos algo muy importante que es nuestra mascota que se llama el moti y este año sacamos un eslogan muy importante muy cucuteño por decirlo se llama no se atoche no se pierda el festival entonces eso es muy muy llamativo porque le damos la identidad al cucuteño que no solamente vea un concurso de acordeones que es lo principal del vallenato sino que pueda disfrutar lo demás por eso estamos incluyendo feria gastronómica carros antiguos que haya exposiciones y cada una de las actividades ya estamos creando también una cabalgata para que los que les gusta todo eso puedan estar presentes es un conjunto de actividades pues Jairo muchas gracias este espacio siempre abierto para que ustedes vengan y nos cuenten todas las vicisitudes relacionadas con el festival de verdad agradecido invitados al festival y como dicen los cucuteños no sea toche no se pierda el festival nos vemos del 23 al 26 de agosto pues ahí está la invitación para que ustedes puedan participar de ese festival de vallenato que va a estar imperdible